Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Ronaldo Prieto al quirófano Santos informa que sería operado de la rodilla. Santos Laguna ha emitido un comunicado oficial para informar sobre la situación médica del jugador Ronaldo Prieto. El mediocampista será sometido a una operación para retirar un quiste de la rodilla derecha, un procedimiento que se llevaría a cabo este jueves. En su comunicado, el club declaró este jueves el jugador Ronaldo Prieto será sometido a un procedimiento para retirar un quiste de la rodilla derecha. Los mantendremos informados de manera oportuna sobre esta intervención y el tiempo estimado de recuperación, dice el comunicado. Esta inversión es necesaria para garantizar que Prieto pueda regresar a las canchas en su mejor forma posible, sin las molestias que ha estado experimentando debido al quiste. La extracción de estos quistes puede ser necesaria cuando provocan síntomas significativos o limitan la función de la rodilla. El procedimiento quirúrgico tiene como objetivo eliminar la acumulación de líquido, reducir el dolor y mejorar la movilidad de la articulación afectada. La recuperación de esta cirugía varía según el tamaño del quiste y la condición subyacente de la rodilla, pero generalmente permite a los pacientes volver a sus actividades normales en un periodo de aproximadamente 4 a 6 semanas, dependiendo de la complejidad del caso y la respuesta individual del paciente a la rehabilitación. Por otro lado, Santos Laguna se impone a Mineros de Zacatecas. Santi Muñoz anota doblete. Este miércoles, en el Estadio Corona, Santos Laguna se impuso con contundencia a Mineros de Zacatecas. En un partido amistoso, el encuentro se jugó en tres tiempos, dos de 45 minutos y uno de 30, resultando en una victoria de 4 a 1 para los guerreros. Santos mostró su superioridad desde el inicio del partido, con Alan Cervantes abriendo el marcador. Ramiro Sordo amplió la ventaja para el equipo local, mientras que Santiago Muñoz se destacó con un doblete, sellando la goleada de Santos. Por parte de Mineros de Zacatecas, Brian Muñoz y Juan José Calero lograron anotar. Para sus esfuerzos, no fueron suficientes para cambiar el rumbo del partido. El equipo dirigido por Nacho Ambriz dominó gran parte del encuentro, mostrando solidez en todas las líneas y aprovechando la oportunidad de gol. La actuación de Santi Muñoz fue particularmente destacada, mostrando gran precisión y efectividad frente al arco rival. Santos Laguna continuará su preparación con otro compromiso amistoso este fin de semana, enfrentando a los recorrecaminos de la Ciudad Victoria. Este encuentro será una nueva oportunidad para que los guerreros sigan afinando su estrategia y mejorando su rendimiento de cara a la próxima temporada. El equipo de Santos Laguna espera elevar el nivel mostrado ante Mineros de Zacatecas y seguir trabajando para llegar en óptimas condiciones al inicio de la liga. Ya por último, Chivas le pone condición a José Juan Macías para dejarlo salir a Santos. El club deportivo Guadalajara se encuentra trabajando bajo las indicaciones de Fernando Gago para estar listos para dar un buen nivel en el siguiente certamen. Por lo tanto, ya han notificado a sus seguidores la incorporación de Daniel Aguirre y Omar Govea. Pero, ¿qué sucederá con JJ? De acuerdo con la información que compartió el periodista José Juan Vásquez, las Chivas de Guadalajara tienen un acuerdo cerrado con la directiva de Santos Laguna para ceder a préstamo a JJ. De hecho, el acuerdo involucra que Santos Laguna tendrá que pagar el 75% del salario y el rebaño el restante, que es un 25%. Además, la fuente hizo hincapié en que Chivas puso extensión de contrato por seis meses con el rebaño. De lo contrario, no llegará al cuadro albiverde de Nacho Ambrís. Hay que recordar que el delantero JJ demostró su mejor nivel ofensivo cuando hace cinco años se encontraba cedido a préstamo con la fiera de Nacho Ambrís. E incluso fue considerado como la joya del fútbol mexicano, así que Chivas le colocó un precio de 15 millones de dólares. Sin embargo, sus lesiones y la falta de actividad provocaron una baja de juego de JJ Macías, considerando una baja del 80% en su valor, luego también de sus malas decisiones. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.